Está por resolvarse lo de los amparos, no deben ya demorar, no tienen razón de ser. Son amparos para parar la obra con propósitos políticos, es una gran obra que ayuda mucho a la gente, por eso el pueblo apoya al Tren Maya, la mayoría de la gente, los que están promoviendo los amparos no son propietarios, no tienen ningún tipo de afectación, se está cuidando el medio ambiente, no se está afectando cenotes, ríos subterráneos, estamos cuidando el que no se destruya la naturaleza, estamos llevando a cabo todo un plan de reforestación. Nada más estos señores deberían de tomar en consideración que el gobierno de México, que nuestro país es el que más invierte en el mundo en reforestación, ni Estados Unidos, ni Francia, ni China, ni Rusia, ningún país del mundo destina mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles. Morena, la esperanza de México.